...estación terminal de la línea 5 durante la tarde de ayer, Carola. Este ataque dejó a dos personas muertas y otras cuatro heridas. Nos preocupa, por supuesto, la evolución de estos cuatro pasajeros del metro que fueron heridos por Israel Huerta Céspedes, de 45 años, a quien vemos en esa imagen precisamente en instantes en que sale del último carro de ese tren después de haber disparado contra seis personas. Unas imágenes impactantes que captan las cámaras de seguridad del metro y que dan cuenta de la frialdad con la que sale este hombre que 200 metros más allá en la superficie de esta estación de metro se quita la vida. Y a continuación en Informativo, más detalles de la brutal masacre en el metro de Santiago. Ya volvemos. El es Alexis Sánchez y trabaja con las mejores herramientas. Seguridad y potencia. Y en la ferretería del experto, tenemos las mejores herramientas con las que podrás ganar una increíble camioneta cargada con herramientas jugando al golazo, Isi. Aprovecha. Por la compra de cuatro planchas de terciado revestimiento, gratis barniz. Por la compra de cualquier puerta, 30% de descuento en la cerradura. Isi, hogar y construcción. Claro no para. Ahora puedo elegir tres números unidos Claro para hablar todo lo que quiera con quien yo quiera. Y lo mejor es que es totalmente gratis. 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 Hablo yo. Hablo yo. Hablo yo. Y yo. Sí, hablamos cuatro. Y gratis para siempre. ¡Qué godazo! Esta Copa América. Elige tres números unidos de Claro para hablar gratis para siempre. Contratando un plan desde 8,990 pesos. O por la compra de cualquier prepago Claro. Actívalos llamando al 103. Claro que tienes más. Mundial Sub-20 Colombia 2011 Solo por Vision TV Somos Deporte. Somos la nueva TV. De tanto pensar en el futuro, muchos chilenos deberían tener insomnio. Excepto los que tienen la fórmula principal y son unos. Despreocupado. ¿Quién es la fórmula principal? Únete a Principal, consigue la fórmula y sé tú también un despreocupado. Principal Financial Group. Expertos preocupados por tu futuro. servido de la fórmula y sé tú también. No tiene que ser un despreocupado, no tiene que ser un despreocupado. Llegaron 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 Vamos viejo Pasen por favor, llegamos Adelante, adelante por favor, vengan En los héroes está llegando donde nunca antes Inauguramos más de 200 sucursales Para que las ganas de vivir lleguen a más afiliados Y para que todos los chilenos reciban aquí los pagos de los beneficios sociales del estado Bienvenidos todos, los héroes, caja de compensación, ganas de vivir La información debe ser precisa, confiable e imparcial Es por eso que en información que trabajamos día a día para llevar a sus hogares la mejor información Visión TV Somos la nueva TV Estamos de regreso en esta edición de Informativo ¡Gracias!